Bueno, comenzamos esta mañana de Jueves Santo y nos venimos a la Parroquia de la Sagrada Familia para conocer un poco más cómo se desarrolla esta jornada con la Hermandad de las Tres Caídas. Para ello estamos con su viceremano mayor, Jesús Vidal, Jesús. Buenos días y feliz Jueves Santo. Buenos días, igualmente. Feliz Jueves Santo. Una jornada que se va a vivir especialmente en horario de mañana dentro de la Parroquia de la Sagrada Familia, en este caso con la Hermandad de las Tres Caídas, porque los oficios así lo obligan, ¿no? Bueno, así es. Estaremos abiertos hasta las dos de la tarde. Si podemos exprimir un poco más, a ver si podemos alegar un poco, pero a las cinco empiezan los oficios y tenemos que dejar la iglesia recogida para celebrarlo. A las once de la mañana se han abierto las puertas del templo, ahora a las doce se rezará el ángel luz. Bueno, y hay goteo incesante de hermanos que han querido estar aquí hoy, ¿no? Bueno, ha sido un momento muy bonito, la gran mayoría de la cuadrilla de hermanos que ha venido a rezar con nosotros. Y la hermandad sobre todo son momentos, y aquí lo que hemos vivido han sido momentos, porque si no, esto no tiene sentido. Es el momento de la unión, del estar, del acompañar, del seguir del día a día. Eso es una hermandad. Ayer se cerraban las puertas finalizando la veneración a los titulares del gran poder y justo ellos empezaban a desmontar rápido y aparecía todo el entramaje para apuntar este altar extraordinario que finalmente ha ido en el altar mayor, con nuestro parejo de las tres caídas un poco más adelantado y la Virgen de las Angustias, bueno, pues entronizada en el preciterio. Pues sí, teníamos muy poco tiempo debido a que a las once teníamos que estar todos en casa, pero lo hemos intentado hacer de la mejor manera, lo más sencillo posible, pero que a la vez gustara. También agradecer al gran poder su colaboración. Es verdad que aquí en la parroquia, en las hermandades que estamos, vivimos verdaderamente en hermandad y agradecerles a todos su colaboración. Sí, ya fue el domingo de Pasión, que el día previo, incesante con esto de los montajes, porque para las dos hermandades que tenían en su domingo de Pasión, que tanto Gran Poder como Tres Caídas, como la hermandad del Rocío, que también montó un altar extraordinario con motivo de ese día, que deberían haber estado en el Rocío celebrando, ayer también otro día también de ajetreo grande, respetando las medidas de seguridad y todo, bueno, haciéndolo de la manera que debería hacerse, ¿no? Pues, evidentemente, en estos tiempos que corren, y como están las cosas, tenemos que cumplir todas las medidas de seguridad. De todas maneras, el jueves santo de hoy, aunque sea un jueves santo atípico, es un jueves santo que te pone a prueba y te hace sacar verdaderamente lo importante, como te he dicho antes, que es el vivir en hermandad. Eso que no se tuvo el año pasado, eso que el año pasado no se pudo contemplar, porque estábamos todos en casa, este caso viviendo, aunque sea por unas horas, esa parte de la mañana, hacerlo de forma intensa, ¿no? Y ahora también recibiendo las visitas, tanto del ayuntamiento, del consejo de hermandades, de las hermandades de la parroquia también, que han venido a hacer ofrenda floral a los titulares, ¿no? Sí, el año pasado fue un año atípico, lo pasamos todos en casa, a nuestra manera, recordando, y este año, aunque sea relativamente más de lo mismo, tenemos la suerte de poder por lo menos estar aquí con los titulares y acompañarlos y desquitarnos un poco de lo mal que se pasó el año que viene, aunque seguimos con la pena y el mal cuerpo de que estén las cosas así, pero gracias a Dios, dentro de lo malo, le podemos dar gracias porque todo, aunque sea poco a poco, vaya mejorando, que es la intención, a ver si para el año que viene podemos acabar ya con la pandemia y podamos disfrutar de un verdadero huevesanto. Sí, porque la hermandad, desde que esta Junta de Gobierno tomó posesión de sus cargos, no ha podido salir a la calle, ha estado desarrollando labor interna, porque no ha podido ser de otra manera, entiendo que con más ganas que nunca de ese jueves santo de 2022, que todo pueda volver a ser con esa normalidad que teníamos hasta 2019, aunque la hermandad también en 2019 tampoco pudo realizar su salida profesional, son tres años ya, entiendo que es duro para un grupo de hermanos importantes como el que mueve esta hermandad. Pero mira, es una prueba que yo siempre se lo digo a ellos, esto es una prueba que nos ha puesto el Señor, si después de esta prueba me remito a la gente que vemos aquí hoy, yo creo que después de esto podemos aguantarlo todo, y si Dios ha querido que sea así, para hacernos más fuertes, pues bienvenido sea. Porque la hermandad no para, o que haya la pandemia no se para y sigue adelante, hay nuevos proyectos, hay la ampliación de ese misterio, en este caso también como escultor, como imaginero de la hermandad, entiendo que también ilusionado, ¿no? Ilusionado para los proyectos que, como tú has dicho, la hermandad no para, tenemos el grupo constantemente en movimiento, tenemos reuniones online, estamos trabajando continuamente, o sea, aunque la hermandad físicamente no esté, virtualmente seguimos trabajando como si no pasara nada, e ilusionados con los nuevos proyectos, que son muchos, una hermandad que lo tienen todo por hacer, y abrirle las puertas a todo el que quiera sumarse a ella para un proyecto que creo que es muy bonito, y sobre todo que nace del corazón. Sí, eso es, no solo es la ampliación del conjunto escultórico, el paso que también sigue adelante con su proceso de talla, que entiendo que todo eso hay que seguir alimentándolo, en el sentido de poder seguir a los hermanos dándole esa ilusión, ¿no? Bueno, nuestra idea principal es eso, ilusionar al hermano. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido el tradicional desayuno de cargadores, a la cual también se han sumado algunos hermanos, y la ilusión sigue activándose, es lo que nos queda para tirar. Y, te vuelvo a repetir, es que aquí lo tenemos todo por hacer, y entonces esa ilusión es la que te hace arrancar y tirar para adelante. Y eso, ilusión sobre todo no nos falta. No sabemos el jueves santo del año que viene cómo será, esperemos que sea bueno para todo, pero si no, si Dios nos sigue poniendo a prueba, seguiremos trabajando desde el corazón y con la ilusión. Es lo que nos ha tocado vivir y podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que tengamos la suerte de tenerlo, de lo que pasó aquel día, esto forma parte de la historia y, igual que muchas pandemias han pasado a lo largo de los siglos por el mundo, esta es una prueba más que tenemos que superar. Bueno, pues con ese deseo, de ese 2020, de ese jueves santo, que sea como fuere, se vivirá tan intensamente como esta mañana en la parroquia de Oseo de la Bazán, junto a Jesús de la Tercaída, junto a la señora de las Angustias, de la que nuestro protagonista hoy es su vicehermano mayor y, además, el padre de los dos, el imaginero del que salieron estas dos imágenes. Jesús, muchas gracias que durante este tiempo, hasta que la iglesia quede abierta, disfrutéis del jueves santo, disfrutad también de la celebración de los oficios y, bueno, que muchísimas gracias por todo. Pues así será si Dios lo quiere. Muchas gracias a vosotros. Gracias.